Andele pues, a ver queremos ver por lo menos una parejita, una iguana que nos demuestre como se baila en Santa Cruz de Villa Gómez Andele pues, acá tenemos un chavo de este lado, a ver, hay que juntar la rueda, hay que juntar la rueda A ver señores, hay que juntar la rueda, por este lado, este muchacho nos va a enseñar como se baila la iguana Andele muchachos de verde, échate Avientate el pecho tierra, dice Listo dice Uy 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 figuana tan fea, miren como se vende, uy 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 figuana tan roca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se sube, uy 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 que busco su pueblo, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió ¿Te cansaste chamaco? Dice que no Mira vente a bailar con la festejada, queremos que le saques una vuelta a la festejada Véngase señoras, vés de lado, ándele, 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 ándele Muchachas, jovencitas, abríos y alabén Son muchachos, no son señoras Ah, bueno señoras, señoritas, vámonos Ahí va, ahí va el chavo El chamaco y la festejada al centro Órale, la festejada al centro, sácale una vuelta Y que se prepara el chucho, compadre, sabemos que va a pasar el chucho Ándale pues Y dice Uy 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 que igual tan feo, miren como se venen Uy 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 que igual tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, uy 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 que ya se sube Uy 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 que busco su pueblo Ándale ¿Alguien más quiere participar por ahí? Ahí está el chavo, compadre, comentar el chavo Ándale Hola chavito ¿Algún familiar de la festejada? ¿Algún hijo? A ver los hijos de la festejada, un cambio Que pase nuestro amigo Chol Pásale Chol Pásale compadre A ver algún hijo de la festejada Un nieto Un nieto O nieta lo que sea Ya no se lo vayan, ya no hay hombres Ándale Que pasen de la cámara entonces, compadre Se están empujando allá dos señoras Como que las dos quieren pasar Vámonos al centro las dos, ándale La de negro y la otra de negro Hay que bailar, suénale Que con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Uy 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 que igual tan fea Miren como se menea Uy 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 que igual tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Por ahí vemos también a los familiares Que están repartiendo el pastel Bueno vamos a seguir Vamos a seguir con la música Por supuesto saludando a todos ustedes Qué bonito que está el ambiente Qué bonito que la gente está bailando Qué bonito que la gente está disfrutando De la música Qué bueno a nuestra festejada Esperando pues también se la esté pasando De lo mejor A toda la familia presente pues La señora María Granados cumple un año más de vida Y estamos celebrando, festejando Y lo unido de toda la familia Pues a todos sus hijos también Vamos a A darle saludos pues a sus hijos Saludos directamente hasta San Antonio, Texas Para saludar pues también a nuestro gran amigo Marciano Pérez Pedro y Walter Pérez Toda la familia que está en San Antonio, Texas También para saludar a Jovita Hernández y esposo Y también le damos las gracias Dicen gracias por hacer posible este pequeño convivio, este pequeño evento, este pequeño festejo A la señora A la señora María Ok Para saludar también a sus hijas Heréndira Pérez Honoria Para su esposo Para sus hijos Para Ramiro Para Chury Para Yeni Y también le damos las gracias por estar En este momento muy especial Acompañando a nuestra bendecida La señora María Para también para Noel Y esposa Vamos a enviarnos saludos para todos ustedes A toda la familia presente A todos los invitados Queremos hacerle la invitación también De que sigan bailando Los que no lo han hecho Vamos a invitarlos a que se integren a bailar Se pongan a bailar Aprovechar la música A solicitar sus temas Miren sus recaditos No queremos irnos sin antes Con placer a cada uno de ustedes Vamos a saludarnos A un amigo Asunción Avelino Y todos los amigos Que están diciendo salud Por este lado Para saludarnos A un amigo Asunción Avelino También A Chaguito Y todos los amigos Que están diciendo salud A todos los señores Que están Acompañándonos en ese día Resultando de una cervecita Bien frío Vamos a ponerles pues Vamos a ponerles Ese tema que ya tenemos programado Ese tema que ya está programado Para todos ustedes Los vicios tengo en la vida No son dinero No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El ojo de un buen caballo Y las zancas de una dama A los modembo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una lama lo que quiera Cuando yo fuera Cuando yo fuera Quisiera Que con mi cuero Forrara El buste de una montura Y que lo usara Una dama Y así ya después De muerto Si el cielo Mi alma reclama Estar entre De mi sosmisión El lobo De un buen caballo Y las zancas De una dama A los modembo de un caballo Paso a ver a mi ranchera Aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando yo muera Quisiera Que con mi cuero Forrara El buste de una montura Y que lo usara Una dama Y así ya después De muerto Mil cielos Mi alma reclama Estar entre Mis dos Mis cielos El lobo De un buen caballo Y las zancas De una dama Complaciendo con el tema Por ahí tema rancherito Y esos aplausos son para